Remediación biológica de suelos contaminados La remediación biológica de suelos contaminados involucra organismos que viven en el suelo, compuestos orgánicos y plantas. Los organismos que viven en el suelo descomponen, absorben y degradan los contaminantes dependiendo de las características del suelo, de su ecología y de los factores relativos al organismo, como bacterias, hongos y actinomisetos. Se especifican las técnicas biológicas de remediación de suelos. El tratamiento biológico de los suelos contaminados utiliza microorganismos que viven y se presentan naturalmente en el suelo y que son capaces de degradar materiales tóxicos mientras llevan a cabo sus actividades normales. Ejemplos son las bacterias y levaduras, es decir, un tipo de hongo. Algunas bacterias son capaces de digerir un amplio rango de contaminantes orgánicos muy difíciles de degradar o separar por otros métodos de remediación. Los biológicos que son medios líquidos que constituyen una técnica de biorecuperación incorporan el suelo contaminado a recipientes donde estos suelos son agitados, son mezclados, posteriormente separados o aclarados, el residuo es extraído del suelo y el material suelo que se ha contaminado inicialmente queda limpio y puede ser reutilizado. El bioventing o inyección de aire al suelo en forma de dispositivos que permitan mejorar la circulación de este componente en el suelo con el fin de activar la actividad de los organismos, la actividad microbial y que permita transformar contaminantes, degradar contaminantes, los cuales son colectados en un sistema de colector de gases y mediante un sistema rotatorio, tratar ese aire que concentra contaminantes extraídos del suelo. Dentro de las tecnologías de remediación podemos mencionar el grupo que se utiliza en el mismo lugar in situ y el grupo que se utiliza fuera del sitio contaminado o ex situ. En el tratamiento in situ tenemos los bioagujeros y la inyección de peróxido y tienen como objetivo inyectar oxígeno, inyectar aire para que los organismos del suelo se activen y puedan descomponer, degradar o asimilar contaminantes. En el caso del tratamiento ex situ tenemos tratamiento en fase ligera y tratamiento en fase sólida. En fase sólida está el cultivo de la tierra o land farming, las biopilas sólidas y el compostaje. En el compostaje tenemos tratamiento estático en pilas, compostaje en tanque y compostaje en ventana. Entre las técnicas biológicas está la fitoextracción que consiste en la absorción de contaminantes por una especie vegetal que a través de la raíz transfiere los contaminantes a la parte aérea y los acumula. Por eso a estas plantas se le llaman fitoextractoras. Tienen esa capacidad natural de absorber gran cantidad de contaminantes y acumularlos en la parte aérea. Y es el índice de bioconcentración el que nos va a determinar si una planta es fitoextractora o no. De la teoría a la práctica, especies cultivadas como el maíz y el girasol o malezas como la mostaza tienen la capacidad de absorber metales pesados contaminantes del suelo y acumularlos en su parte aérea. Las cantidades encontradas han sido pequeñas, pero lo que hacen es progresivamente disminuir la cantidad de estos elementos presentes en el suelo. Es necesario ahí tomar en cuenta la acción favorable de abonos orgánicos que mejoran las condiciones ecológicas del suelo. Esto es el resultado de la experimentación en distritos como Huancaní y Zincos en el Valle del Mantar. Conclusiones Las técnicas biológicas de remediación de suelos no requieren remoción de este material y transfieren contaminantes del suelo a la planta. Conforme esta desarrolla su ciclo de vida normal, para lo cual la biomasa vegetal que se ha desarrollado debe ser tratada, debe ser reciclada para evitar la diseminación del contaminante absorbido. Las técnicas biológicas requieren suelos con suficiente humedad, aireación, temperatura con el fin de que se favorezca la actividad microbial.